La antigua San Juan Bautista, hoy convertida en barrio mágico. De allí es el mensaje que nos trae Adriana Caballero Fritzlin, embajadora, representante del centro. Desde los cuatro puntos cardinales de esta tierra mía, se escucha la algarabía y las forras de 17 municipios hermanos. Juntos, damos rienda suelta a la alegría, en donde 16 hermosas tabasqueñas esperamos con emoción la llegada de este gran día. La música, los rebozos y las faldas de coloridos estampados dan vida a esta tradición, en donde Adriana Caballero Fritzlin portará con ilusión la banda hilada que con orgullo se posará por siempre en mi corazón. Queridos paisanos, bailar con ustedes será un privilegio y recuerden que los villermocinos nos sentimos honrados de tenerlos en esta su casa. ¡La Esmeralda del Sureste, ¡Centro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!